El Gran Ivencentro presenta La última noche retro del año Solo para ti Ven y vive lo mejor de la música Sábado 30 de diciembre Dejabú En vivo Con lo mejor del rock pop en español Además DJ Marquet Con lo mejor de la música mezclada de los ochentas Noventas y dos mil Noche retro fin de año Cover quince dólares toda la noche Reservaciones de mesa y servicio de botellas Al dos diez seis ochenta y cinco Sesenta y seis cincuenta y dos Y ocho treinta cinco trece cincuenta y dos cero cero Y es que siempre estamos viviendo de noche Despide el dos mil veintitrés a lo grande Con la noche retro fin de año En el Gran Ivencentro